El Pentágono La gente te dicen que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle, que tú corres peligro La gente te dicen que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle, que tú corres peligro Pero tú no le haces caso, con traño más me gusta Y te dejas que yo te seduzca, montarte en mi carro Me doy cuenta que a veces te asusta, pero creo que sabes lo que te gusta Andar fuera es ruta, con este gato peligroso Que hacen que la pasen maravilloso Dicen que lo queman todo al gato por lo curioso Pero yo pienso que fue lo poco maravilloso Muchos me critican, pero suenan con lo que hago Que ando por su cuenta títeres y a todo el pago Que no tengo que hacer fila pa' pedir los tragos Que al enemigo me desaparezco como un mago Mami, déjale saber Que tú te vas todas conmigo aunque digan que soy gante Mami, déjale saber Que no te puse una pistola pa' que conmigo te volte Mami, déjale saber Que tú te vas todas conmigo aunque digan que soy gante Mami, déjale saber Que tú te puse una pistola pa' que conmigo te volte La gente te dicen que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle Que corre peligro La gente te dicen que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle Que corre peligro Que digan que me critican Que están poniendo el tiempo sin parar que yo me quite Que yo lo que están buscando es que yo me agite Después que no se quejen cuando sus hijos me miren Que le hagan buce Dile que cambien el tema Dile que si tú estás conmigo es tu problema Dile que ya dejaste de ver la malla chucema Dile que estamos grandes ya pa' este dilema Mami, déjale saber Que tú te vas todas conmigo aunque digan que soy gante Mami, déjale saber Que tú te puse una pistola pa' que conmigo te monte Mami, déjale saber Que tú te vas todas conmigo aunque digan que soy gante Mami, déjale saber Que tú te puse una pistola pa' que conmigo te monte La gente te dicen que no, que no estés conmigo Que yo soy de la calle Que corre peligro La gente te dicen que yo solo soy un bandido Que yo soy de la calle Que corre peligro El icono El icono El icono El icono Que es el pentagono Las potencias de reggaeton Me lo diga mal y a todos Dile que metiste el gozal Dile que nosotros somos Los francotiradores Lo único Yo sigo bien Yo sigo bien Yo sigo bien Que por ahí se acerca La otra cero Yo sigo bien O O K K K K K K K ¡Suscríbete al canal!